Historia del Colegio República Estados Unidos de América En las instalaciones que actualmente ocupa el colegio, funcionó una escuela-hogar con talleres de modistería en la cual las alumnas se preparaban para desarrollar esta tarea como complemento de su labor en el hogar. Posteriormente, se da inicio a la educación básica primaria hasta 1981. Sin embargo, por necesidad del servicio, fueron creados por el gobierno distrital nuevos establecimientos llamados Unidades de Educación Básica para atender la creciente población de educación media. Siendo alcalde mayor Hernando Durán Duzán y la secretaria de Educación Pilar Santa María de Reyes, es nombrada la institución Unidad de Educación Básica República de Estados Unidos de América en la jornada tarde con los grados sexto a noveno, continuando la básica primaria en la jornada de la mañana. La unidad inició labores académicas el 21 de abril de 1981 y funcionó con este carácter hasta el 25 de febrero de 1983, fecha en la cual se cambió la razón social mediante el Acuerdo 011 del 25 de febrero de 1983, dándoselo el nombre de Colegio Distrital República de Estados Unidos de América, con posibilidad de ofrecer los grados décimo y once de educación media vocacional. El colegio solicitó y recibió la primera visita de aprobación durante este año y esta se dio mediante la resolución número 24.8.17 del 27 de diciembre de 1983 por un periodo de cuatro años. En 1988 se solicitó y recibió una segunda visita y mediante resolución número 16.7.88 del 31 de octubre de 1988, reprobando los niveles de sexto a noveno y aprobando los grados décimo y once del nivel media vocacional. Como hecho sobresaliente, cabe mencionar que en este año, además de la reprobación, la institución graduó su primera promoción otorgando el título de bachiller académico. El año 1989 fue trágico para el colegio, pues en septiembre fueron destruidas partes de sus instalaciones por una bomba a causa de la ola terrorista vivida por el país durante este periodo. Como consecuencia de esto, el colegio debió trasladarse a las instalaciones de la normal María Montessori, en donde permaneció hasta 1992, regresando en 1993 a sus propias instalaciones. En este año fue aprobado el plan de estudios para los grados de sexto a once mediante las resoluciones número 050 y 2671 del 7 de enero y 7 de octubre de 1993, respectivamente. En 1994 se ratifican las anteriores resoluciones mediante resolución número 2243 del 17 de junio de 1994, concediendo la aprobación de estudios de sexto a once por un periodo de seis años hasta 1999 inclusive. En el año 2010 se inicia el convenio de articulación con el SENA de la construcción en la modalidad técnica desarrollo gráfico para proyectos de construcción para los estudiantes del grado décimo y undécimo en jornada contraria. Esta modalidad se amplía en el año 2013 con la puesta en marcha del proyecto de articulación con el SENA y algunas universidades que trabajan con los colegios de la UPZ 39 en otras modalidades como documentación financiera, programación de software, mantenimiento de equipos automatizados, recreación y deportes, e intensificación en tecnología y medio ambiente para estudiantes del grado décimo. A partir del año 2013 la institución implementa la jornada de 40 por 40 para los grados preescolar a noveno. En el año 2014 se inicia el proceso de sensibilización con capacitaciones a los docentes en el manejo de la segunda lengua, inglés, para que en el año 2015 se dé inicio al proyecto de educación bilingüe en el ciclo 1. En el año 2015, mediante la gestión de la rectora Aurora Luquerna Reyes y su equipo de trabajo presentan el proyecto y así obtienen la licencia para la implementación de la jornada única a partir del año 2016 mediante la resolución 18.017 de octubre 15 de 2015. Gracias. 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 Gracias.